Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 191 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Es la primera reunión del año, del año 2015. Como quiera que nosotros hemos tenido una continuidad de gestión, no hay necesidad de hacer una nueva juramentación, esto tiene una continuidad. Y hoy tenemos a ilustres visitantes que nos están acompañando. De hecho, tenemos al señor Abdul Miranda, que es el nuevo gerente de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, al señor Carlos John Erazo también, que lo acompaña, y al señor Giovanni Pitlin-Solesi, que es responsable de Asbank, entiendo yo. También está el señor que lo acompaña, Maranguich, bienvenido también. Y hoy vamos a tener una reunión muy especial. Está nuestro teniente alcalde recientemente incorporado a las gestiones de la Municipalidad, el doctor Yendo Costa Santolaya, que por su expertise en seguridad ciudadana va a ser un elemento clave en esta nueva gestión y su participación en este comité es casi una necesidad para poder seguir trabajando con el mismo alineamiento que hemos tenido y consolidar una serie de políticas que queremos lograr nosotros dentro de lo que es la seguridad ciudadana. Ayer, por ejemplo, en una ceremonia de una nueva autoridad edilicia, mucha gente se me acercó a hablar del tema de seguridad. Y el tema de seguridad para ellos, la percepción que tenía es que había mejorado notablemente en Miraflores y que era un reto que teníamos que hacer que esto siga caminando y que se extrapole a otros lugares de Lima Metropolitana. Para mí es muy importante esta presencia hoy de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana porque vamos a trabajar en conjunto varias cosas y estoy seguro que eso ayudará también a tener una mejor calidad de la seguridad no solo en Miraflores, sino en todo Lima. Este es un momento introductorio, pero no quiero olvidarme que tenemos que pasar la lista del caso. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que tenga la gentileza de hacerlo. Gracias. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Walter Palomino Simón. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur I, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur I, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio, en representación del comandante PNP, Jorge Barrante Zambrano, el mayor PNP, Noé Muñoz. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía de Bomberos, Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Penal Provincial de Lima, en representación del doctor Augusto Berrocal Castañeda, la doctora Leslie Guamán. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero, un reglamentario vamos por instalada la sesión. Bueno, quiero también advertir de una omisión, y pido las disculpas por no haberle dado la bienvenida al señor Moisés Bendezú Sandoval, que es el subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Machu Picchu. Bienvenido también, le está hoy día invitado a esta sesión. Disculpe la omisión en la parte introductoria, pero todos están siendo bienvenidos a este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Muy bien, vistas así las cosas, me gustaría dar la palabra a los invitados, si es que alguno de los invitados quiere hacer alguna intervención, o si después lo quisieran hacer, con toda la libertad del caso. Si no hay palabras de los invitados, me dice el señor Moisés Bendezú que él quisiera hacer unas palabras. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Señor alcalde de la Municipalidad de Miraflores, recibo el encargo especial del alcalde de Machu Picchu, David Galloso García, felicitándolo por su reelección, y solicitándole muy respetuosamente de que tenga bien, como ya lo han tenido, desde el primer día que llegué, desde la primera hora que llegué a la Municipalidad de Miraflores, creyendo yo que me iban a atender en una semana o dos semanas, en una hora, ya se hizo todo el trámite, se dio el permiso, la autorización, para que mi persona pueda capacitarse en cuestión de seguridad ciudadana. El señor alcalde vio por conveniente mejorar la seguridad en la población de Machu Picchu, porque recibimos entre 6 y 7 mil turistas por día, y necesitamos la mejor seguridad del Perú. Se hizo la investigación del señor alcalde y dijo, Miraflores es, te vas a Miraflores un mes, y vienes con toda la información, la tecnología que tiene Miraflores, la implantamos en Machu Picchu, el modo de trabajar, de coordinar, lo implantamos en Machu Picchu, y queremos ser algo parecido a Miraflores en pequeño, porque es un pueblo pequeño de 4 mil habitantes, y necesitamos tener la alta tecnología y la forma de trabajar de la Municipal de Miraflores. Y bueno, me voy a quedar un mes y estoy aprendiendo muchísimo. La gente que trabaja para usted, todas las autoridades en todos sitios donde voy, son una gente maravillosa que te atienden en forma especial, y me voy muy agradecido por toda su atención. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecido, siéntase en casa, y acá tenemos a nuestro gerente de seguridad ciudadana, el señor Augusto Vega García, que tiene la responsabilidad de ser el anfitrión, y además con todo el equipo de la gerencia de seguridad ciudadana, del cual usted se va a poder nutrir, y estamos a disposición también de la Municipalidad de Machu Picchu, en lo que pueda ser pertinente. Y lo mismo el día de mañana, también nutrirnos de lo que la Municipalidad de Machu Picchu nos puede entregar a nosotros, porque de eso se trata, tener una relación bilateral de crecimiento, de cooperación, para poder tener comunas cada vez más desarrolladas, y finalmente para generar un país también cada vez mejor, un país más solidario, más desarrollado, donde todos nos sintamos orgullosos de ser verdaderamente peruanos. Está usted en su casa, señor Méndezú, y pues adelante con la capacitación. Muy bien, no sé si Abdul también quiere dirigirnos a algunas palabras al inicio de esta reunión. Sí, buenos días, señor alcalde. Muchas gracias por la invitación. Señor Hino Costa, señor gerente municipal, todas las autoridades presentes, reciban el cordial saludo del doctor Luis Castañeda Alosio, tiene conocimiento de mi presencia en esta importante reunión, me encargó de hacer presente el saludo a todos ustedes. Y por otra parte, estamos asumiendo un gran reto ahora en la Municipalidad de Lima, hemos encontrado muchas cosas, algunos problemas, que estoy seguro con el trabajo unido, con la sinergia, con la Policía Nacional, vamos a lograr el éxito, como se ha venido haciendo acá en Miraflores, que han hecho un gran trabajo estos últimos cuatro años. He sido vecino de ustedes, he sido testigo de todo el trabajo, los éxitos, los logros que han hecho y los avances que se ha obtenido acá en Miraflores. Y estoy seguro que en estos próximos cuatro años vamos a hacer un mejor trabajo. Desde mi presencia desde la Municipalidad de Lima, cuenten con todo el apoyo, mi coronel Augusto Vega, vamos a coordinar para poder apoyarlos desde la Municipalidad de Lima y hacer un trabajo conjunto. Igualmente, ya hemos tenido una reunión con el jefe de región en los primeros días del año, nos está brindando todo el apoyo, todo el apoyo para poder hacer un trabajo, como repito, de manera articulada. Nadie acá en tema de seguridad son islas, tenemos que hacer un trabajo mancomunado, conjuntamente con las demás autoridades competentes en temas de seguridad ciudadana y con los vecinos organizados, que son un gran apoyo para nosotros y para todos los que trabajamos en seguridad ciudadana. Esas son mis palabras de agradecimiento a usted, señor alcalde, por la invitación y estoy seguro que vamos a lograr un gran éxito en nuestro trabajo. Muchísimas gracias por eso, yo también estoy convencido de aquello. No es la primera vez que lo tenemos a Abdulla acá, él ya ha estado presente en el comité, ha tenido alguna interacción con la Municipalidad, pero para mí fue un gusto encontrarlo, sabía que ya estaba incorporado a la nueva gestión metropolitana, fue un gusto encontrarlo el día de la juramentación, justamente allá en el Teatro Municipal. Bien, dicho esto, vamos a darle la palabra al señor Piquin, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. En principio, agradecerle la invitación a la Asociación de Bancos del Perú para participar en este comité de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Miraflores. Traigo el saludo de nuestro gerente general, el señor Adrián Revilla, que está enterado de estos temas que venimos conversando ya con las personas que lideran el tema de seguridad ciudadana de Miraflores. Y bueno, estamos aquí para iniciar una posible alianza estratégica que vamos a comentar más adelante. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por la presencia y de más está mencionar que en lo personal y como institución les mandamos un saludo tanto al doctor Castañeda como alcalde metropolitano, como al señor Adrián Revilla como cabeza de la institución. Con Adrián me une una amistad de hace algún tiempo atrás. Y lo que nosotros queremos con ASBANC es poder generar justamente esas sinergias que nos permitan tener una mejor seguridad en el distrito de Miraflores. En algunas reuniones pasadas los miembros del comité recordarán que había alguna preocupación con relación al tema de los marcas que se producían algunas situaciones donde había gente que no muy diligentemente salía con buena cantidad de dinero y eran marcados y posteriormente eran interceptados en algunos lugares del distrito. El último caso sonado ocurrió en la Aurora y esta situación nos generó una preocupación. Sacaron dinero del banco aquí en Ricardo Palma las personas fueron marcadas, seguidas e interceptadas y además robadas con este dinero que había sido muy notoriamente sacado del banco. Entonces, este tipo de situaciones nos generó una preocupación y hubo un pedido de uno de los miembros del comité para poder buscar generar una sinergia con ASBANC para, digamos, prevenir futuras posibilidades de este tipo de hechos. Creo que esa es la idea y hacia eso vamos sin perjuicio de cualquier otra situación que podamos ver que pueda ser positiva entre las instituciones que están sentadas en estas mesas. Creo que este es un magnífico espacio porque como ustedes pueden ver está la Policía Nacional, están los vecinos organizados, las instituciones privadas que hacen seguridad ciudadana y la municipalidad a través de sugerencia de serenazgo y sus funcionarios que están también vinculados con el tema. tenemos también la presencia, por ejemplo, de la gobernadora en todas las mesas, hay la presencia también de los bomberos, de Casimir Ulloa a través de su director general, en fin, aquí hay mucha gente que está trabajando con muy buena voluntad semana a semana para hacer seguridad ciudadana en Miraflores. Entonces, hay que aprovechar estos espacios y hay que generar resultados concretos que puedan ser medibles. Nosotros estamos llamados a crear valor público. Si nosotros no creamos valor público, nuestro trabajo puede quedarse un trabajo meramente referencial, académico, estadístico, pero tenemos que generar valor público. Esa es la llamada que tenemos cuando se nos entrega un mandato, un mandato de elección y eso es lo que estamos haciendo en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Yo llamo la atención de algo que para mí es vital. Fíjense, nos hemos reunido 191 veces. Eso de ahí es histórico, eso no ha sucedido en ninguna otra parte de ningún otro Comité Distrital. Eso nos llena de orgullo, pero a la vez nos llena de obligación, es decir, de tener que seguir respondiendo a la ciudadanía. Entonces, para eso estamos acá y la dinámica del Comité creo que ha traído algunos buenos resultados. Vamos a seguir, dicho sea de paso, con esa dinámica. Le vamos a dar el uso de la palabra al señor Augusto Bea García, que es nuestro secretario técnico, para que nos informe sobre los temas de la semana que ha concluido. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, señores invitados, vecinos que nos siguen por Miratev. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Como ya es de conocimiento, se viene coordinando con la Asociación de Bancos y con la Unidad de la Policía Nacional Águilas Negras, especializadas en custodia de entidades bancarias, para llevar a cabo una serie de coordinaciones y alianzas estratégicas y nuestro primer objetivo es reunirnos con todos los administradores de los bancos que están en la jurisdicción de Miraflores, para poder intercambiar algunas ideas relacionadas a la seguridad ciudadana. Asimismo, informo de que con motivo al inicio de la temporada de verano, como es con el Congreso Público, el 15 de diciembre se dio por inaugurado la temporada de verano 2014-2015. se han instalado en los 5 kilómetros de playa 12 socorristas de playa que tienen la misión de resguardar la integridad física del veraneante que ingresa al mar. Asimismo, hemos distribuido 30 efectivos que tienen la responsabilidad y la seguridad a inmediaciones de las playas que tiene la Municipalidad de Miraflores. A la fecha, han habido 8 rescates de personas que han estado en peligro de ahogarse, felizmente todas recuperadas en su integridad física. Asimismo, cumplo con informar que en la presente semana, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, Delmon Galloso, y el señor Marlon Savitsky, gerente de Ciudad Ciudad de la Municipalidad de Talara, solicitaron información sobre las estrategias y políticas en seguridad ciudadana que se vienen implementando en el distrito de Miraflores para ver la posibilidad de aplicar en sus respectivas jurisdicciones algunas políticas que venimos aplicando en el distrito de Miraflores. Valga la redundancia. Asimismo, quiero informar que se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana donde participan la Comisaría de Miraflores, la Comisaría de San Antonio, la Divincri, Escuadrón de Emergencia y el Escuadrón Motorizado Los Salcones. Continuamos ejecutando los operativos bastas de engaño, obras en construcción civil, Protege tu Parque, taxistas dormitando, recicladores, comercio ambulatorio y otros que en su oportunidad los jefes de aérea nos harán conocer. Eso es todo lo que tengo que informar señor alcalde por el momento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de algún miembro del comité sobre lo informado por nuestro secretario técnico? Si no hay preguntas vamos entonces a darle el uso de la palabra al comandante, segundo, Piero Lapadilla que es el comisario de la Comisaría de Miraflores. Adelante, por favor, señor comandante. Muchas gracias señor alcalde. Miembros integrantes del comité distrital de seguridad ciudadana, distinguidos invitados, vecinos miraflorinos que nos siguen por la sonda de Miratv, tengo ustedes buenos días. Cumplo con informar el trabajo desarrollado por el personal policial que presta servicios en la comisaría de Miraflores durante las dos últimas semanas. El día 26 de diciembre se detuvo al ciudadano Hans Enrique Gilbur Vivar por encontrarse requisitoriado por delito contra la seguridad pública, peligro común, conducción de vehículo en estado de ebriedad. El día 29 se detuvo al ciudadano Edinson Edwin Quinto Tito de igual forma por encontrarse requisitoriado por delito contra la seguridad pública, delito de peligro común, conducción de vehículo en estado de ebriedad. El día 29 de diciembre se detuvo al ciudadano Segundo Hernán Bazán Yale por encontrarse requisitoriado por la comisión delito contra el patrimonio hurto agravado. El día 31 de igual forma se detuvo al ciudadano Edgar Manuel Hurtado Ramos por encontrarse requisitoriado por la comisión del delito contra la seguridad pública, peligro común, conducción de vehículo en estado de ebriedad. El día 6 de enero del presente año se detuvo al ciudadano Josué Córdoba Gutiérrez por encontrarse requisitoriado por la comisión del delito contra la fe pública, falsificación de documento. Todas estas personas fueron puestas a disposición de la división de requisitorias de la Policía Nacional del Perú para las acciones legales respectivas. De otro lado, continuando con los trabajos de fines de semana, viernes y sábado, el día 26 y 27, 2 y 3 de enero del presente año, se puso en ejecución las órdenes de operaciones alcoholemia y bulevar 2015, para cuyo efecto se contó con la participación de 130 efectivos de diversas especialidades de la Policía Nacional del Perú. En dichas fechas, se detuvieron un total de 7 personas que dieron positivo para la prueba de campo, lo mismo que fueron conducidos al policlínico de Chorrido para la extracción de la muestra respectiva. Asimismo, durante las dos semanas se impusieron 20 papeletas de infracción por diversas infracciones van a redundancia al Reglamento Nacional de Tránsito. Asimismo, el día 6 de enero del presente año, en la playa Aguadulce, del distrito de Chorríos, se llevó a cabo la ceremonia presidida por el señor Ministro del Interior, con ocasión del inicio de los servicios policiales en las playas. Esto es, el inicio de la puesta en ejecución de la Orden de Operaciones Verano 2015, para cuyo efecto se contará con personal policial de diversas especialidades, lo mismo que cubrirán servicio en equipo como personal de serenazgo en las diversas playas ubicadas en el distrito de Miraflores, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo de las actividades de todas las personas que asistan fundamentalmente los días viernes, sábado, domingo y días feriados. De igual forma, se continúa con la coordinación y con la gerencia de seguridad ciudadana del distrito para la cobertura de los diversos servicios en el distrito de Miraflores. Ese es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchas gracias. Muy agradecido. Un tema que no es directamente un asunto de naturaleza policial, pero sí indirectamente y que tiene que ver con prevención, con defensa civil y con todos los miembros que hacemos seguridad acá. Sabemos que hay obras en la zona de Costa Verde, ya que usted ha tocado el tema de que se ha iniciado el plan verano 2015, también el señor Vega ha mencionado que tenemos 12 salvavidas serenos, en fin, hay actividad en las playas. Hay también actividad por parte de MAPE en cuanto a la realización de una obra nueva en la Costa Verde, de hecho, ayer ha habido un desmontaje de un puente. Yo quería pedir mucha prevención tanto de la Policía Nacional, del Serenazgo como defensa civil porque hay puentes de los nuevos, de los que se están haciendo, que no tienen barandas, hay elementos en las pistas que están siendo removidos o trasladados, no hay una correcta señalización o la señalización se está recién poniendo, en fin, entonces, quisiera que hagamos actos de prevención, sobre todo en temas de tránsito también, y en las playas para las personas que llegan también darles la mayor seguridad, seguridad no sólo en el agua que ya se está logrando, sino también en las ocho playas del distrito de Miraflores a lo largo de estos cinco kilómetros que tiene también nuestra costa. Entonces, por favor, en ese sentido yo llamo a todos los agentes del comité para que estemos muy atentos y que este sea un verano pues donde la gente pueda disfrutar y no tengamos nosotros que estarnos después lamentando por no haber sido personas que toman ciertas previsiones. creo que esto es clarísimo, todos estamos en la idea de que se pueda disfrutar bien de la playa y hacia eso estamos bien. Bien, muchas gracias comandante por su intervención, ahora le vamos a dar el uso de la palabra al mayor Noem Muñoz Arandia que es el responsable de la comisaría de San Antonio. Adelante, por favor, señor mayor. Muchas gracias señor alcalde, señores miembros del comité, vengo a representación del comandante Jorge Barrantes que se encuentra de vacaciones. En la comisaría de San Antonio de la semana del 25 de diciembre al 8 de enero del presente año se han realizado cuatro operativos policiales programados por el comando institucional siempre en coordinación con el área 3 de seguridad ciudadana de Miraflores. Se han intervenido a 165 personas e igual número de vehículos imponiéndose 15 papeletas e infracción del Regimiento Nacional de Tránsito. Asimismo, el día 28 de diciembre se intervino a la persona de Yuri Iván Sebastián y Miranda de 47 años por faltas contra el patrimonio quien fue puesto a disposición de requisitorias toda vez que estaba con requisitorias por el mismo caso. Entonces, para que sea puesta a disposición de la autoridad judicial que estaba solicitándolo. Es lo que se informa señor alcalde de la semana que pasó. Bien, es muy importante el trabajo que se ha venido haciendo conjunto con el área 3 y con la presencia de los motorizados de los halcones en la zona justamente del área 3. Siempre pregunto yo cómo va ese servicio de los halcones y me permito preguntarle al señor Augusto de la bodega si esto sigue en esa misma línea ¿hay alguna diferencia? ¿Cómo nos encontramos al respecto? Sí, como mencioné hace unos momentos en las reuniones de los días jueves que viene de la parte operativa venimos coordinando muy estrechamente con los halcones vienen a patrullar en ciertos horarios sobre todo en las tardes y parte de la noche y seguimos trabajando con ellos en forma muy coordinada doctor. Perfecto, eso es buenísimo eso es buenísimo hay que seguir con ello entonces. Bien, ¿alguna pregunta de algún miembro del comité? Si no hay preguntas si no hay intervenciones sí, señor Yerena levantado la mano tiene el uso de la palabra. Señor alcalde señor Jorge Muñoz Wells señor teniente alcalde señor Lleno Costa señores invitados miembro del comité y vecinos que nos siguen por las ondas de Miratv tengan ustedes muy buenos días. En la línea de lo anotado señor alcalde hemos realizado el día de ayer una verificación de las condiciones de seguridad que revisten las obras que la empresa municipal administradora de peaje viene realizando en la Costa Verde hemos hecho un levantamiento de información y tal es el caso que le hemos remitido una carta un oficio en este caso a Emape para que pueda subsanar las observaciones que hemos verificado coadyuvando en la seguridad de las personas que no necesariamente son de Miraflores todas las personas que acuden al mar dentro de ello indudablemente están las barandas que no cuenta este puente único puente que es de acceso a la playa Tres Picos adicionalmente a señalizaciones que puedan corregir la buena conducción de los veraneantes de estos lugares básicamente eso señor alcalde bien muy agradecido veo que se ha tomado entonces acción estamos en coincidencia con una preocupación que creo que es evidente y latente hay que tomar las acciones preventivas del caso señor Carrera ha pedido la palabra tiene el uso de la misma señor alcalde señores miembros del comité señores invitados he pedido la palabra en este momento en primer lugar para agradecerle al señor alcalde las palabras que tuvo para este comité gracias señor alcalde nos hemos encontrado en juramentaciones nos hemos encontrado y a mi me han preguntado y me decían Fernando dime el secreto del éxito de seguridad ciudadana y le dije te voy a contar el secreto le dije te lo voy a contar a mi manera yo soy un soldado nada más el comandante general da las directivas y cuando hay un buen comandante y tiene fluida conversación diálogo con sus integrantes todo se puede hacer gracias por esas palabras gracias por dejarnos a los vecinos a sus invitados a compartir con usted ese día que volvimos a iniciar un periodo dale la bienvenida al señor Gino Costa combatiente en seguridad ciudadana en este auditorio conmigo en gobiernos pasados ¿se acuerda? está el éxito acá está como le dije el día que lo felicité ya podemos pensar ya estamos más seguros quiero también a los invitados a los amigos Abdul a los amigos que están en la Molina como Martínez San Isidro Rabanal encontré un grupo de gente que estamos haciendo el anillo y un término de la policía me enorgulleció mi padre fue oficial y dije Mariano Santos y el honor de su divisa creo que Lima cada día va a ser más seguro y Miraflores comenzó a ser pionero como lo dije para concluir a los señores invitados quiero resaltar algo esto es un comité que no solamente se reúne los viernes sino acá comienza un nuevo episodio cuando se acaban de ver se apagan las cámaras comenzamos un nuevo capítulo y una vez acá se presentó una idea muy pronta y que los vecinos son testigos que hablábamos de la seguridad de los parcas conversé muy rápido con el alcalde y me dijo plantealo tú porque acá no hay egoísmo dilo tú y lo planteamos y acá está el resultado en menos de dos semanas acá está el resultado están ustedes y yo se los agradezco la presencia esto fortalece al equipo fortalece a los civiles al equipo que tiene al frente del interés que tenemos por el ciudadano cualquiera sea el distrito porque somos pioneros y para concluir una anécdota a mí una vez me dijeron si quieres saber que te estiman te quieren y vas a una casa y el empleado te trata muy bien es porque han hablado bien de ti y porque el señor de la casa tiene respeto y cariño yo lo llevé en año nuevo de un celular provello y lo felicito a usted a Sergio que es el gerente lo menciono porque todos estaban atentos no solamente en año nuevo sino en navidad y no solamente porque llamada de un teléfono RPC y una preocupación tremenda por el distrito eso indica mucho y lo digo con cariño y por Miraflorino porque quiero acá y porque estas reuniones se lleven a cabo mucho más el trinomio se está llevando señor alcalde continúe gracias por esa mención nosotros creo que todos acá los vecinos estamos confirmando la presencia acá depende de usted muchas gracias señor Lino Costa teniente alcalde gracias muy agradecido señor Carrera por sus palabras vamos entonces si no hay alguna otra intervención la señora Carmela Segovia ha levantado la mano ella es la representante de las juntas vecinales de las comisarías adelante señora Carmela buenos días señor alcalde señor teniente alcalde señores miembros del Codicel muy alegre muy contenta de ver una mesa compuesta de gente con muchas ganas de trabajar el año dos mil dieciséis en primer lugar para darle la bienvenida al amigo del Cusco de la ciudad imperial ombligo del mundo para nosotros es una felicidad tenerlos a representantes de otros departamentos nuestra municipalidad amigo Cusqueño están siempre abiertas el señor alcalde tiene las manos abiertas para todos nuestra policía nacional también usted va a observar que el trabajo en conjunto nos está dando muy buenos resultados el trabajo en conjunto de nuestra municipalidad con su serenazgo la policía nacional del Perú y los vecinos organizados me siento también contenta porque contamos ahora con el teniente alcalde señor Gino Costa que sabe bastante sobre seguridad ciudadana tenemos también al gerente y a los jefes de área que también trabajan con los vecinos señor alcalde creo que estamos avanzando porque no solo ha venido nuestro amigo del Cusco creo el año pasado también hemos tenido la visita del departamento de Cajamarca y ahorita no me acuerdo de otros dos departamentos también de Apurímac también algunos alcaldes señor manifiestan de que desean venir se les ha informado que tienen las puertas abiertas y que lo pueden pedir a nuestra municipalidad creo que también Lima Metropolitana como siempre vamos a seguir trabajando de la mano es nuestro país es nuestro Perú tenemos que seguir adelante muchas gracias agradecido señora Carmela por su intervención vamos entonces si no hay otra intervención en mesa a pasar al siguiente punto que tenemos en nuestra agenda no hay intervenciones pasaríamos al siguiente punto los miembros del comité han recibido vía correo un plan para aprobar el día de hoy es el plan de seguridad ciudadana para el año 2015 yo sé que usted está un poquito entusiasmado habló del año 2016 pero el plan es de seguridad ciudadana del 2015 voy a someter a aprobación este plan aquellos miembros del comité distrital de seguridad ciudadana que estén a favor de aprobar el plan sirvanse expresarlo en señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias y ahora sí podemos pasar al siguiente punto el siguiente punto es la exposición de los tres jefes de área voy a pedir al jefe de área número uno que proceda con su exposición y asimismo para tener mucho dinamismo el jefe del área 2 y el área 3 también que estén atentos para la exposición de vida adelante por favor señor alcalde integrante de COISEC señores invitados vecinos que nos siguen a través de mira tv buenos días el que les habla es el comandante de la policía en situación de retiro Oscar Peralta jefe del área número uno actividades del área uno del 2 al 8 de enero 2015 charla de orientación y capacitación continuamos con las charlas y la campaña basta de engaños acudiendo los parques del área uno para orientar sobre la modalidad de estafa y robos a través de llamadas telefónicas y les hacemos entrega de tríticos informativos esta semana hemos acudido a los locales comerciales como pollerías restaurantes chifas con la finalidad de brindar recomendaciones sobre medidas preventivas de seguridad y orientar el uso del sistema de alarma silenciosa POS servicios especiales continuamos con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenajo en las iglesias y templos se intensifica el patrullaje en las calles y avenidas con ganan fluencia el público operativos tamborilleros el domingo 4 de enero en el parque María Reis se nombró cinco serenos y se contó con el apoyo de tres efectivos policiales de los corón verde quienes identificaron a las personas en actitud sospechosa se retiró un aproximado de 11 personas servicio en el lobo de los Gutiérrez se continúa en las 24 horas atención al módulo Santa Cruz las 24 horas se han brindado 10 atenciones continuamos con la seguridad en los malecones seguridad en los puentes del distrito a cargo de la brigada canina de 16 a 22 horas se brinda seguridad en las playas de la jurisdicción durante esta semana se han realizado dos apoyos de rescate siendo en total hasta la fecha ocho apoyos de rescate realizados durante la presente temporada operativos hemos realizado los siguientes operativos comercio ambulatorio informal 11 operativos hemos retirado a 38 vendedores ambulantes lavadores de vehículos cinco operativos se han combinado a 10 personas que se dedican al lavado de vehículos en la vía pública recicladores siete operativos hemos combinado a 15 personas que se dedican al reciclaje taxistas ormitando en la vía pública esta semana se ha orientado a un total de 30 taxistas se continúa con los operativos ropavejeros en el logo de los Gutiérrez y alrededores en coordinación coponal de fiscalización y control se mantiene fuera de la jurisdicción las personas que se dedican a la compra de prendas de dudosa procedencia operativos en apoyo al personal policial esta semana hemos visitado cinco obras en construcción verificando antecedentes y requisitorias de 205 trabajadores en la obra ubicada en la calle Manuel Tobar 687 se detectó una persona con requisitoria por delito de uso de documentos falsos el martes 6 de enero a las 23 horas en apoyo penal policial se realizó un operativo de motos lineales y vehículos mayores en la avenida Paseo de la República con la avenida Angamos Este intervinieron 35 motos y 40 vehículos de los cuales se puso un vehículo por no contar con licencia de conducir a la comisaría de Miraflores en apoyo penal policial del escuadrón verde se continuó con los operativos en la zona de Santa Cruz parques y malecones identificando personas sospechosas y personas que infringen las normas de ordenanza municipales asimismo continuamos con el reempadronamiento de vigilantes particulares y conserjes ubicados en el área 1 teniendo hasta la fecha 237 vigilantes y 657 conserjes empadronados instrucción al personal se continúa con la función al personal de serenos con la finalidad de mejorar el servicio y la atención al vecino eso es todo doctor con referente al área número 1 bien muchas gracias alguna pregunta en mesa alguien que quiera hacer algún comentario expresado por señor Peralta si no hay preguntas vamos al área número 2 señor Valenzuela Luis Soto sí solamente resalto que el equipo de salvavías es de la municipalidad de Miraflores en apoyo al servicio a la comunidad tenemos una cuarta área eso lo resalto a los vecinos y a la comunidad porque es la preocupación de seguridad ciudadana nada más y además con personas que están muy capacitadas y algunas personas algunos muchachos universitarios que vienen de Europa parece mentira eso es una anécdota que es digna de ser resaltada hay algunos de estos chicos que hacen salvataje en piscinas en Europa y ahora que es invierno vienen a buscar trabajo aquí al Perú son peruanos y han encontrado trabajo con nosotros para hacer salvataje en las playas entonces gente muy capacitada gente que hemos visto tienen realmente un expertise en el trabajo que realizan y pues ojalá que sigamos manteniendo un buen récord de personas sin riesgo alguno en las playas esa es la idea muy bien vamos a la exposición del área número 2 por favor adelante señores miembros del CODIC señores invitados vecinos miratorinos que nos siguen por Miratv tengan ustedes muy buenos días el que les habla es el comandante de la policía nacional en situación de retiro Eudaldo Valenzuela Luna jefe del área 2 el área 2 ha realizado el siguiente trabajo del 2 al 8 de enero en las capacitaciones se continúa impartiendo charlas de seguridad a las vendedoras de los kioscos formales solicitándoles su colaboración de informar cuando vean personas o vehículos sospechosos en esta oportunidad fue en la calle Chel cuadra 1 porta cuadra 1 los pinos cuadra 1 tarata cuadra 1 se ha capacitado a 16 cambistas para que se encuentren prevenidos ante cualquier ilícito y adopten su medida de seguridad en la calle Chel cuadra 1 y 2 Larco cuadra 6 pasaje San Ramón cuadra 1 como parte de medidas de seguridad vial se repartió volantes educativos a los conductores de vehículos en la avenida Larco cuadra 3 y en la avenida Reducto con 28 de julio con la indicación si tomas no manejes para concientizarlos y de esa manera evitar accidentes de tránsitos se impartió charlas a establecimientos comerciales de medidas de seguridad así como el correcto uso de la alarma silenciosa POS se impartió charlas de seguridad a cuatro conserjes de edificios en comandante Aljovín cuadra 2 y cuadra 3 operativos personal de serenazgo en coordinación con el comisario de Miraflores realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil personal de serenazgo de apoyo a la policía nacional visitaron dos constructoras interviniendo según total de 170 trabajadores verificando los antecedentes mientras sistema del patrullero inteligente del escuadrón Sur 1 sin novedad dichos operativos se realizaron los días 26 27 de diciembre 3 y 5 de enero del presente año operativos cápsula personal de serenazgo en coordinación con el comisario de Miraflores el comandante segundo Piero Lapadilla dieron inicio al operativo cápsula con la finalidad de prevenir robos en la vía pública e identificar a las personas en actitud sospechosa dichos operativos se realizaron los días 25 al 30 de diciembre primero 2 3 4 y 6 de enero del presente año operativo de alcoholemia personal de serenazgo en apoyo de la PNP realizó el operativo de alcoholemia de 23 y 15 a 0 a 1 horas en el malicrón de reserva cuadra 6 y asimismo interviniéndose en vehículos con unas polarizadas dichos operativos se realizaron los días sábado 27 de diciembre operativos diarios se continúa realizando los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos en coordinación con el personal de fiscalización se realizó el día martes 6 de enero el operativo de lavadores de vehículos decomisando baldes botellas con agua trapos etc orientándonos al retiro en la calle Bellavista cuadra 2 Paula Camino cuadra 1 pasaje Sucre Berlín cuadra 4 Malecón Balta 8, 9 y 10 José Galvez y Reca Barren taxista dormitando en la vía pública se orientó al retiro a un total de 22 taxistas recicladores informales los días 3 4 y 6 de enero se realizó el operativo de recicladores decomisándoles bolsas con especies y orientándonos al retiro puentes y acantilados en horas de la madrugada se realizaron 4 operativos en puentes acantilados en el parque El Faro parque Raimondi parque El Amor puente Villena parantes con base de cemento los días 1 6 y 8 de enero en horas de la madrugada se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de 18 parantes servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana como la verificación de cajeros automáticos personal de Serenago verificó los cajeros automáticos de los bancos Scotiabank y el banco BCP ambos ubicados en la avenida diagonal cuadra 1 con el fin de prevenir instalaciones clandestinas sin novedad dispositivo de servicio en la calle porta cuadra 1 por disposición de la subgerencia de seguridad ciudadana se continúa reforzando la calle porta cuadra 1 con personal de Serenazgo apoyados con personal de fiscalización inspectores de tránsito personal de recaudadores de la municipalidad de Miraflores y personal de la policía nacional con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos se continúa prestando servicios en el puente nuevo en la bajada balta y en el puente de la bajada las playas en previsión de robos y asaltos el personal Segway continúa prestando servicios en la zona de microcentro en los parques y malecones orientación al retiro de personas de mal vivir en la calle porta los pinos y benavides se continúa con el apoyo de la PNP en la identificación de personas y actitud sospechosa con el fin de evitar hurtos y arrebatos en la vida pública se continúa con los operativos nocturnos en pasaje porta pasaje san ramón calle berlín con el apoyo de personal del escuadrón verde de la policía nacional se prestó servicio de seguridad en las iglesias virgen de fátima y la iglesia virgen milagrosa el día viernes 19 de diciembre a las 10 y 30 horas personal de señal de apoyo a la policía nacional y en coordinación con el personal del área de bienestar social de la municipalidad de miraflores la señora rosa bautista se trasladó a la señora fanny madrid hacia el hospital largo herrera sitio en el distrito de magdalena la misma que se encontraba en estado de abandono posteriormente se hizo presente su familiar la señora Janet Elizabeth agradeciendo el gesto y el apoyo brindado quedando todo sin novedad el día domingo 4 de enero a las 03 horas personal de Serenago en coordinación con el supervisor de fiscalización el señor González Castro procedieron con el operativo verificación de cierres de locales nocturnos recorriendo los lugares como San Ramón pasaje Juan Fijari sin novedad culminando el apoyo a las 4 horas el día lunes 5 de enero a las 10 y 50 horas se hizo entrega de una billetera color marrón marca hues perteneciente a la señorita Julia Victoria Olano Apolinario de 31 conteniendo 150 dólares y documentos personales el pasado domingo 4 de enero lo había extraviado a demoras de la madrugada por las inmediaciones de José González quedando agradecida por el gesto y la actitud el día martes 6 de enero a las 17 horas personal de Serenago en coordinación con el comandante Juan Valle Torres jefe de la caballería montada de la policía nacional se procedió con el recorrido de los tres reyes magos iniciándose desde el parque Salazar seguido de la avenida Larco hasta el pasaje de los pintores contándose con la presencia del señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz así como un aproximado de 90 personas culminando a las 18 y 30 sin novedad intervenciones meritorias el área 2 ha realizado tiene 7 intervenciones meritorias el día viernes 26 de diciembre a las 15 horas personal de Serenago intervinieron en la calle Tarata con alcanforos a dos sujetos el cual minutos antes fueron captados agrediendo físicamente al señor Juan Medrano Quispe asimismo faltándose al respeto a la policía nacional fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores el día martes 30 de diciembre a las 14.25 horas personal de Serenago intervinieron en el interior del restaurante el sanguchón campesino citó en la calle Manuel Bonilla 197 a un sujeto identificado como Alberto Palomino que minutos antes hurtó el celular perteneciente a la señora Marcela Otoya olvidado en el local mencionado fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día lunes 5 de enero a las 16.30 horas personal de Serenago intervinieron en la avenida Pardo Cuadra 1 a un sujeto sospechoso el cual realizó actos obsesinos y tocamientos indebidos a una señorita fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día martes 6 de enero a las 20.50 horas personal de Serenago intervino en el centro comercial WOM cito en Malecón Balta cuadra 6 a un sujeto identificado como Marco Antonio Somozo Velásquez que minutos antes sustrajo productos comestibles valorizados en un total de 159 soles fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día miércoles 7 de enero a las 5.48 horas personal de Serenago intervino a cuatro sujetos identificados como Orlando Dávila Tuesta Juan Carlos Córdoba Ñazgo Víctor Manuel Palacios y Lino Hay Mascona los cuales ingresaron sin permiso al interior de la empresa de vuelos comerciales cito en el cruce de la avenida Pardo con Reca Barren haciéndose pasar como personal de mantenimiento fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores el día miércoles el día miércoles 7 de enero a las 20 y 14 horas personal de Serenago intervino en el restaurante Badona cito en la avenida diagonal 1910 Malcas el cual intentó estafar con billetes falsos con un aproximado de 70 nuevos soles al señor Alfredo Mondragón administrador del local fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día jueves 8 de enero a las 11 y 15 horas personal de Serenago intervino en la calle San Martín 545 un sujeto identificado como Mario Galarza Sarte el cual intentó hurtar una bicicleta de color azul dentro de la cochera del lugar mencionado en la calle Miraflores asimismo se continúa reforzando el servicio en la calle Las Pisas calle Berlín calle Esperanza Bonilla y Diagonal con personal del escuadrón verde se continúa reforzando el servicio en la calle Cher con los Pinos y Parque Kennedy eso es el momento del trabajo realizado señor alcalde bien muchas gracias no sé si hay alguna pregunta yo tengo algunos comentarios que quiero realizar no solamente por la exposición del señor Valenzuela sino la exposición previa del señor Peralta en primer término quiero felicitar porque veo que cada vez se están innovando más en la manera de presentar esto lo están haciendo las tres áreas lo percibo desde hace algún tiempo atrás pero veo que hay cada vez una mejor innovación para poder presentar lo que se está realizando algunas cosas que quisiera resaltar de todas maneras que tienen que ver con las tres áreas antes de escuchar la exposición del área 3 el trabajo de los supervisores es muy importante que los supervisores estén como se dice con las pilas puestas ¿de acuerdo? porque a veces por ahí se nos pueden adormilar algunos de nuestros efectivos y eso es algo que no podemos darnos el lujo yo estoy saliendo a distintas horas y veo que la gente está muy atenta pero de todas maneras siempre es bueno un recordaris nunca está de más algo muy bueno que también denota el trabajo que se está haciendo conjuntamente con instituciones privadas concretamente con del área financiera o bancaria resalto lo que se mencionó en el área 1 de un incremento con el uso de los POS hoy en día estamos trabajando con los POS como alarmas silenciosas pero con dos empresas ya en algún momento se trabajó solamente con Visa y ahora estamos también con Mastercard lo cual ha podido hacer que el universo de estas alarmas silenciosas se amplíe y he visto también con Beneplácito que se están revisando los cajeros para evitar pues fraudes en los cajeros hay que hacerlo si creo yo en coordinación con los bancos muy de la mano para no saltar procedimientos que ellos también deben de tener de revisión de los mismos pero muy buena iniciativa no hay que perderla hay que seguir adelante y creo que eso va a traer muy buenos resultados he visto también una intervención que tiene que ver con una mujer abandonada aprovecho que aquí tenemos a la suboficial de trasera Angie Crespo Rodríguez de la Comisaría de Familia de Lima en reemplazo de la capitana que suele venir para estar muy atentos en los operativos que tenemos que hacer y en el control que tiene que haber en las calles con personas que tienen alguna vulnerabilidad como niños niñas ancianos gente que está de alguna forma dejada en las calles o que se les alienta que salgan a las calles por sus propios familiares o por personas que tienen algún pensamiento bastante poco altruista con relación a este grupo humano ¿no? esto creo que es de suma importancia y sobre todo un tema que creo no podemos nosotros perder de vista hay que seguir indagando la calidad de las personas que llegan a las construcciones nuevas he visto en el área me parece en el área 1 una persona requisitorial se ha visto que también siguen los operativos hay que seguir con ello una vez un constructor me dijo que los operativos eran muy formales que se pasaba se tomaba nota y que simple y llanamente no entrábamos a profundidad yo le he dicho a ese constructor que eso no es así y que nosotros trabajamos a profundidad yo pongo las dos manos al fuego por las tres áreas en el trabajo que se está realizando pero hay que estar muy atentos a que esto sea de esa naturaleza y no de otra bien muchas gracias le vamos a dar la palabra al señor Juan Pinzás rápidamente porque estamos ya sobre la hora y tenemos sesión de consejo también en breve señor alcalde integrante del CODICEC amigos distinguidos invitados vecinos de Miraflores muy buenos días en el área 3 continuamos con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana tanto en las iglesias como en la bioferia asimismo dada la importancia de las coordinaciones con la Policía Nacional son continuas las coordinaciones con ellos más en estas semanas se han intervenido 165 vehículos de los cuales 6 fueron remitidos a la comisaría todo esto gracias a las coordinaciones que se vienen haciendo para el patrullaje y los operativos integrados dentro de las actividades continúan los repartos de volantes y trípticos de las campañas basta de engaños que va referido a las empleadas del hogar también la campaña cuida tu parque para evitar el uso de las áreas verdes con los libadores de licor y personas que fuman sustancias tóxicas así como también la prevención de robos de vehículos mediante el reparto de volantes por la zona limítrofe con surquillo continúan las recomendaciones a los cambistas para que se cuiden respecto a su trabajo en equipo eviten estar vendiendo dólares en forma aislada y que también cuiden tanto su retorno a casa tanto como la salida en vista de que hay rutas de llegada y fuga de los delincuentes para poderlos asaltar dentro de los operativos detección y retiro de parantes se han retirado 10 en la jurisdicción de Miraflores así como en prevención a la ordenanza número 043 que prohíbe el lavado comercial de vehículos en la vía pública se están haciendo operativos constantes en construcción civil se han confrontado un total de 75 obreros sin novedad en las intervenciones resaltantes se ha encontrado de amoyedo en el parque Villavicencio y fue entregado a su propietario asimismo a inmediaciones del parque Castilla se encontró un celular smartphone aproximadamente valorizado un propietario Luis Casas se capturó a inmediaciones del puente 10 Canseco a dos sujetos que estaban realizando pintas atentándonos contra el ornato del distrito fueron puestos a disposición de la comisaría de la comisaría de San Antonio y después el sereno horas de la madrugada observó la presencia de un vehículo sospechoso color blanco marca Kia quien al ver la presencia del motorizado trató de embestirlo lo que dio lugar a que se inicie la persecución siguiéndolo por todo el distrito de Miraflores hasta llegar al distrito de Surquillo donde los delincuentes abandonaron el vehículo se dieron en la fuga y todo quedó a disposición de la comisaría de Surquillo finalmente se continúan con las instrucciones recomendaciones y actualización al personal de serenazgo en las formaciones diarias durante los tres turnos todo señor alcalde muy bien muchas gracias una pregunta las pintas que se estaban realizando de qué naturaleza eran alguna pinta política tipo grafiti señor alcalde eso fue en lo que es la vía expresa claro para el lado del puente 10 Canseco correcto bueno puestos de disposición de la comisaría de San Antonio ahí veo que tenían como unas cañas como unas varillas impresionante como querer afectar el ornato con eso hay que tener alguna voluntad previamente trabajada para llegar a tener estas estas cañas muy bien muchas gracias muchas gracias señor Pinsas por su intervención gracias a los tres jefes de área estamos por cerrar la sesión y quisiera saber si alguno de los invitados tiene alguna algún deseo hacer algún uso de la palabra o si hay algún miembro del comité si le vamos a dar el uso de la palabra al señor Pickling para que pueda hacer uso de la palabra respecto a lo que ha venido escuchando como representante de Asbank muchas gracias muchas gracias señor alcalde solamente para reiterarle nuestro apoyo y soporte al esfuerzo que se está haciendo relacionado con la seguridad ciudadana estamos en la misma línea compartimos felicitamos el trabajo que viene realizando los tres sectores ha sido muy importante especialmente el de los cajeros que hemos apreciado podemos ahí dar información más precisa de horarios fechas días que va a ser más efectivo el trabajo de los serenos y también reiterarle de que para la próxima semana hayamos coordinado con Augusto tener una de hecho llevaré esta experiencia y apenas llegue seguramente que la semana siguiente ya en la municipalidad de Machu Picchu empezaremos a hacer este tipo de coordinación no lo hemos tenido varios años se hacen reuniones simples pero no tan detallada y esto es un ejemplo y de hecho cuando Machu Picchu empiece con este cambio toda la región Cusco va a copiar de nosotros porque se va a difundir y se va a dar conocimiento a toda la región Cusco la forma de cómo se tiene que trabajar para contrarrestar la delincuencia y crear más seguridad y nos conviene porque tenemos el turista que va a llevar esa información he visto en la plaza a cuatro policías retirados con discapacidad que trabajan en sillas de ruedas y esa experiencia la vamos a hacer en Machu Picchu y de seguro en dos o tres meses el Perú entero se va a enterar del cambio importante que la municipalidad de Machu Picchu va a realizar a partir del mes que viene y eso es un logro para todo de la región Inca incluso para el Perú porque todos se fijan en Machu Picchu y si en Machu Picchu no existen este tipo de trabajos bueno es mala imagen que se lleva al turista porque más de 6.000 turistas van a ver el trabajo renovado y la efectividad que vamos a empezar a realizar con seguridad muchísimas gracias por su atención muchas gracias señor Vendezú el señor Carrera tiene el uso de la palabra señor alcalde para contar lo siguiente cuando hablamos de estas intervenciones en la construcción quiero hacerles resaltar algo a los vecinos en primer lugar hemos bajado que en las civilizaciones como en otros distritos puede pasar y ha pasado los robos y además esto ha generado de que la gente de construcción que trabaja que tiene requisitorias no vengan a laborar en Miraflores por lo tanto solamente viene gente empeñada en trabajar y ganar su salario justo eso lo hago porque como dicen no trabajamos profundamente esto es no solamente ir revisar los DNI sí hemos ido hemos revisado los DNI y hemos encontrado requisitorias y para culminar al señor gerente de seguridad ciudadana de Machu Picchu le quiero decir algo Perú es bien conocido por Miraflores Machu Picchu siempre han hablado y dicen Perú Miraflores Machu Picchu quiere decir que vamos en buena línea gracias muchas gracias gracias a todos los participantes por su presencia el día de hoy y simple y llanamente desde ahora que cerramos como se han mencionado las cámaras renovamos nuestro compromiso y trabajamos para toda esta semana gracias y hasta el próximo viernes siempre Dios mediante que se han mencionado nos ha enseñado que se han mencionado por su presencia